Esta mañana se dio a conocer que el ex consejero electoral del IFE, lo fue de dos mil ocho a dos mil trece, Francisco Guerrero Aguirre, quien después pasó a ser, a tener un cargo importante en la Organización de Estados Americanos, se suma al equipo de José Antonio Mead, lo tengo en la línea telefónica. Paco, ¿cómo estás? Oscar, qué gusto escucharte, me da mucho gusto saludarte a ti, ya tengo tu auditorio. Bueno, ¿por qué sumarte a la campaña de mil, Paco? En la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Yo no tuve el privilegio de ser consejero durante cinco años, me tocó vivir muy de cerca, dos mil nueve y después dos mil doce. Y el cargo que tuve en la OEA me permitió ser un testigo presencial, pues, de más de veinticinco misiones de observación electoral, con un hombre extraordinario, como Luis Hermano. Y creo que llegó el momento, después de haber pasado estas etapas en mi vida, pues, de entrar a la cancha y de entrar al proceso de debate que está viviendo el país. Yo he podido percibir en estos días que llegué acá, después de que obtení la licencia de negocio de sueldo en mi cargo, pues, he percibido que estamos en una sociedad muy polarizada, hay un debate muy fuerte entre las diversas fuerzas políticas. Y yo creo que hay ocasiones en que tú tienes que inclinarte, tienes que dar la cara, porque le hace mucha falta al país que los medios, los intelectuales, los académicos, las personas que se dedican a la política sin amaje, de manera franja, directa, digan lo que piensan. Y yo hoy explico que conozco a José Antonio, que es un señor de veinticinco años, es un mexicano al que amigo. He tenido la posibilidad de tener contactos con él profesionales desde el Senado, que me tocó procesar con él como jefe de asesores, enrique Jackson, muchos proyectos. Pero también conozco a su talante como ex canciller, como secretario de Desarrollo Social, como secretario de Hacienda, y admiro verle algo en particular, que es lo que me designó a solicitar esta licencia y venir a trabajo en la parte de su equipo de trabajo. Me parece que es muy preparado y es un hombre honesto. Y creo que en este momento el país necesita esas dos características. Así que, como se dice en términos políticos, hay que entrar a la cancha, hay que empezar a jugar. Y yo le agradezco mucho a José Antonio la designación, porque creo que desde esta vicecoordinación y análisis perspectiva, les podría sumar de los debates que se están dando, y sobre todo ayudar a que se difunda la propuesta que nuestro precandidato tiene. A ver, Paco, desde el punto de vista estrictamente pragmático, no parece una buena idea dejar una posición tan relevante en la OEA como secretario de Fortalecimiento de la Democracia. Trabajabas hombro con hombro con el secretario general para venir a una campaña que, si uno juzga por las encuestas, las que conocemos, pues va rezagada en cuanto a la preferencia de los votantes. Hay incluso quienes han hablado públicamente y tienen la impresión, por supuesto no dentro del PRI, me refiero fuera del PRI, de que es una campaña que se está desfondando. ¿Qué me podrías decir sobre esto? Fíjate que todo lo contrario, he tenido oportunidad estos días de estar cerca del equipo de campaña, particularmente de Aurelio Niño, que es una gente a la que conozco también hace muchos años. Y creo que si tú revisas, precisamente por esta experiencia internacional que tú señalas, que tú revisas los procesos, y no son los internacionales, los procesos en México, te vas a dar cuenta que las encuestas, lo que son, no son las fotografías del momento, pero esto evoluciona particularmente, Pascal, porque estamos en un momento de pre-campaña que culminará el día 11, y tú viene este periodo de intercampañas, que ya todos sabemos es un periodo bastante bizarro desde el punto de vista del diseño de la ley, pero luego vienen las campañas, y en las campañas hay que debatir, en las campañas hay que poner sobre la mesa los argumentos, y también van saliendo rasgos sobre los precandidatos, que están participando. Yo creo que el caso más claro ahora es lo que ha pasado con el precandidato Anaya, y toda esta información que la revista Proceso y Álvaro Delgado han puesto sobre la mesa, y pues la gente va recibiendo información, y creo que las campañas crecen, creo que las campañas se van consolidando, y además, otra cuestión, tú sabes muy bien, porque lo has vivido como periodista, ahí está el caso de Brexit, ahí está el caso de plebiscito en Colombia, donde las encuestas decían una cosa, y la realidad al momento de la votación dijo otra. Así que yo, todo lo contrario, que pienso que es un gran reto, pienso que en estos ciento treinta y tantos días que quedan de todo este proceso electoral, hay una gran oportunidad de que los ciudadanos escuchen los planteamientos, y yo siempre he pensado que en los proyectos tú vas por convicción, vas porque tienes la creencia de que la persona con la que estás colaborando tiene esta capacidad para poder remontar los obstáculos, y yo creo que en este caso, yo sí pongo mi apuesta en José Antonio, estoy seguro que cuando la gente lo vaya conociendo más y más, como le dije en las encuestas, es un candidato al que mucha gente no conocía, y ahora, pues conforme va avanzando el tiempo, él se va colocando, y además la gente va a empezar a contrastar, porque es muy fácil decir cosas, es muy fácil poner sobre la mesa propuestas, el asunto es cómo las vas a justificar, cómo las vas a financiar, cuál es la experiencia que tienes en la materia, y yo creo que ahí, esta es una apuesta que puede ser ganadora. ¿Puede ganar entonces? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué le falta a esta campaña para dar la impresión de que es una campaña ganadora? Mira, yo creo que es muy importante la incorporación que se ha venido dando de otras personas a la campaña, creo que el tono ciudadano que la campaña va adquiriendo y la conexión directa que José Antonio tiene con los ciudadanos a través de su intercambio, va imponiendo sobre la mesa sobre todo el contraste, el contraste entre lo que tú propones y lo que proponen los demás, y sobre todo cuando surgen los disparates, y los disparates la gente los empieza a analizar, tendrá que venir un proceso de reflexión. Yo te diría lo siguiente, Pascal, no estamos eligiendo solamente un candidato, estamos eligiendo un presidente, y hay que pensar muy bien, esta frase que se utiliza mucho en las campañas, aquí me prestaré el de tu carro para manejarlo, y creo que el piloto que esté a cargo del país del año 2018 hasta el 2024, tendrá que ser algo experimentado, y yo siento que ahora conforme se va ampliando la difusión de las propuestas de los candidatos, pues José Antonio va demostrando por qué es un hombre que está reconocido, tan reconocido incluso por sus rivales, reconocido, un hombre que además yo te lo puedo testificar, porque asistí muchas veces a eventos donde él tenía contacto con toda la clase política, con académicos, con intelectuales, creo que en la medida que lo vayan conociendo, la gente va a ir valorando esto, y eso fue lo que me decidió, querido Pascal, a, como tú bien dices, hacer este espacio en el día internacional, y a regresar a México a dar este debate, y espero que en las próximas semanas, ojalá este espacio, lo que vamos a hacer, empecemos a discutir ya no solamente la politiquería cotidiana de las campañas, sino también las propuestas, las ideas, las trayectorias, y eso espero que haga que estas percepciones que se van construyendo, por supuesto, muchas de ellas alimentadas por los propios adversarios, pues van a ir cayendo poco a poco, y yo creo que lo vamos a ir viendo en los metas por venir. El espacio está abierto, aquí hemos organizado, pues más que debates, yo no les llamo debates, yo les llamo encuentros, para intercambiar ideas, para mostrar las posiciones que tiene cada quien, y estás cordialmente invitado, querido Paco, a incorporarte a una de estas mesas de encuentro. Yo creo que es un día muy importante, yo voy a seguir, por supuesto, a través de mi columna en exerción, dando mis puntos de vista, creo que hay mucho que debatir. Y precisamente espacios como el estudio ayudan, porque hay una cosa que sí es cierta, y esto lo he podido percibir de manera muy clara entre los ciudadanos, ahora que platican en la calle con la gente, la gente entiende que los candidatos se tienen que contrastar y se tienen que atacar, pero también llega un punto donde dice, bueno, oye, ya sabemos que ustedes son distintos, que no se quieren entre ustedes, pero qué pone sobre la mesa para resolver los problemas. Y esto lo digo, Pascal, porque mientras seguimos discutiendo los problemas siguen ahí y no se van a ir simplemente porque pongan jingles atractivos o spots, que puedan a la gente hacerlas o sonreír, de lo que se trata es como sucede en la democracia liberal moderna, pues cómo vas a poner sobre la mesa los grandes temas. Y yo estoy convencido que en esa parte, yo comparto con José Antonio algo que él ha puesto en uno de sus spots, yo tengo amigos en todos los partidos políticos, conozco de cerca cuando fui árbitro electoral lo que significa el debate político, y yo espero que una vez que estas propuestas se pongan sobre la mesa, pues encuentren un equilibrio justo y que sean los ciudadanos los que decidan, esta es una gran oportunidad para México, esta elección que dio Pascal conjuntamente con la elección en estos países que tienen padrones grandes, estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Brasil, pues es el proceso electoral más importante del año en el mundo, y se disputan muchas cosas, entre otras el proyecto de país que le vamos a heredar a nuestros hijos, y pues creo que esta será una gran oportunidad de regresar al país estos meses, de poder participar, pues evidentemente yo estoy emocionado, y vamos a ver cómo se van dándole. Muy bien, pues ahí está la invitación, Paco, y te agradezco mucho estos minutos. No, al contrario, querido Pascal, yo estoy puesto y listo para estar en el espacio contigo, y seguramente vamos a tener debates muy interesantes con los adversarios y con ciudadanos, con organizaciones, porque creo que va a ser bueno que la gente se informe, se entere, y pues ya tomará su decisión el primero de julio. Gracias, gracias Paco. Muchas gracias, Pascal. Francisco Guerrero Aguirre.